mis amigos y amigas muy buenas tardes o muy buenos días son tardes ya verdad muy buenas tardes a todos espero y todos estén felices espero y se hayan levantado con su rico cafecito para tomar en esta mañana a hoy tengo a hoy hoy tengo aquí a quien creen a mi compañero de compañero dice que es mi compañero en crimen a mi compañerito que siempre se me va a trabajar y hoy tenemos el fin de semana libre pues él porque acuérdense que yo ya no estoy trabajando pero él sigue trabajando verdad mi amor a fuerza tiene que ir a él a trabajar a un negocio esencial así que él tiene que seguir trabajando tenía muchísimo tiempo que no hacía un vídeo con mi esposo antes cada rato hacíamos cosas juntas al principio del canal verdad hacíamos cosas juntas pero de repente se me reveló y ya no quiso trabajar conmigo no llegábamos en ciertos él andaba ocupado yo andaba ocupada nunca se nos daba de que podíamos sentarnos bien 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 y grabar un vídeo pero ya por fin nuevamente ahorita que tenemos tiempo en las manos y todo eso vamos a hacer un vídeo aquí con ustedes esta vez el otro día mi hijo para los que no saben mi hijo también tiene un canal de youtube que se llama felipe montoya y si van ahí él jugó el otro día un juego pero lo que pasa que mi hijo no habla es si habla español pero su canal está más basado como en inglés así que jugó un juego y yo quería jugar ese juego con él nada más que dice no mami no te puedo dar cachetadas a ti tú sí puedes ver no 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 si crean él dice no no me siento que te voy a faltar el respeto si te doy una cachetada con con de este talco que es lo que vamos a ver vamos a jugar exactamente el mismo juego que jugó él así que para los que no han ido a ver el canal de mi hijo los invito a que vayan y déjenle su suscripción digo déjenle un dedito para arriba y suscríbanse mis amigos si tienen hijos que hablan inglés a díganles del canal de mi hijo para que pues vayan a visitarlo y pues el juego se trata de que vamos a preguntarnos ciertas preguntas que vale más que mi amiguito aquí sepa todo acerca de mí el juego se trata de que él tiene que contestar las preguntas y las contesta mal me toca a mí darle una cachetada con esto y luego si yo contesto mal sus preguntas de acerca de él que yo lo debo de conocer bien yo siento que yo sí que me sé todo exactamente de él tú te sabes todo acerca de mí everything dice que todo todo el último pelito dice que se sabe de mí vamos a mirar ahorita no sé qué escribiría en sus preguntas él no sabe que escribí yo en mis preguntas así que vamos a ver si si nos conocemos o si no o si aquí nos divorciamos y aquí cada quien se quebró una taza y cada quien para su casa no sé sentido se lo iba a explicar pero no hace sentido en inglés por eso es que me gusta más el español porque nos podemos comunicar más fácilmente y hace sentido lo que uno dice pues bueno vamos a jugar el juego y espero que no me causa esto molesta molestia en los ojos porque acuérdense que yo sí tengo contactos duros y no y pues hay veces que cualquier cosita que me entre a los ojos empiezo a chillar así que si empiezo a chillar no es por las cachetadas que me está dando este hombre sino por el talco que me entre los ojos listo quieres ir tú o yo yo primero me va a dar la oportunidad a mí y escribimos la respuesta también para que así ninguno de los dos podamos echar mentiras de que de que no esa no es la respuesta y le tengamos le podamos dar la cachetada al otro con talco pero bueno porque ya está sudando pues bueno a ver empiezo con la una ok esta pregunta para hacer hey no estoy tratando de de mirar mis respuestas esta la tienes que responder rápido eh porque no quiero que no quiero que no quiero que saques la cuenta ok si entiendes cuántos años tenía yo cuando tuve a chai contesta rápido rápido cuántos años tuyo yo cuando yo tenía chai 19 si latino y lo quería que contestara rápido porque es bueno para la matemática este rápido saca la cuenta y si hiciste la cuenta pero hiciste la cuenta en tu cabeza o lo adivinaste no 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 i remember because that's why i asked when you were pregnant you were 18 or when you had him you were 19 ok bueno pues si latino ni modo que 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 se que trata si yo pierdo if you don't get my answer correct I smack you in the face chai creo que estamos creo que since I got it right I can smack you that's the way they did it si? yeah but since they're seven and seven I mean that's you pues parece que no hay que perder el tiempo se me hace que si el agarra correcto como lo jugó mi hijo la persona que como agarró la respuesta correcta él me tiene que pegar a mí en la cara pues dale yeah lo jugamos así como ellos si está bien pero poquita no tanta y no no me pegues espérate 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 aquí no aquí tampoco en los ojos no ok porque si se me mete si se me mete los contactos voy a chillar I got you y no me puedes pegar recio ok not hard ok espérate 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 deja espérame espérate espérate Parale Been a long time coming me lo tengo merecido por mucho tiempo Lukun partner ok mi amor ok Ok ready ready ok espérate o ready you put your hands down 1 no puede ser recio ¿Tienes que hacer fuerte? Lo prometo. Dos... Esto está feo. Ok, te toca. Me huele como mi abuelita. Mi abuelo como tu abuelita. Ok. Me tienes miedo de lo que en verdad me dolió. No me dolió. Dale. ¿Qué dices favorito en español? Febrero. Mi febrero color color. ¿Febrero? No sé. Mi favorito color color. Tu color favorito. Mi favorito color color. No mi favorito color, pero mi actual favorito color. ¿Quieres saber que adivines su color favorito favorito? Eso es favorito, mi amor. No es febrero. Whatever. I asked you. Su color favorito es el azul. No. Si es el azul. Mi favorito color es azul. En general azul. Pero mi favorito color color es royal blue. Baby, es azul. No. No. Baby blue. Baby blue es mi favorito color. Blue es mi favorito color. Navy blue. Indigo. Royal blue. Yes. Azul. Es azul. No. No. ¿Qué creen? Royal blue. No. Siempre tienes que hacer. Aquí vamos a hacer el periodo. No. Yo sé cuál es la diferencia de azul y azul rey. Pero cuando dijo favorito color favorito favorito. Pero yo pensé que era nada más el de decir el color. Like blue. That's my favorite color. It's blue. So no. So entonces no gané. Blue. No. No pues a la siguiente. There's a whole bunch of blues. A la siguiente vez me tienes que decir dime preciso el color. I did. Hace bien mucha trampa. Por eso es que salimos peleados cada vez que hacemos algo. Royal blue. Porque siempre siempre tiene. It's such a beautiful color. Because you got it wrong. Babe, pero no. Yeah. Pues bueno. Pero yo siento que yo sí lo agarré bien. It is blue. It is blue. But there is a whole bunch of blues. Sí, pero él quería preciso el color azul rey. Andale ya. Okay, ready? Ay, no. No. Esto no me gusta. Okay. ¿Cuál fue mi primer trabajo? Dime el nombre de la tienda o de qué era la tienda. Your first job? ¿Dónde fue? Y te lo he dicho bien mejor. Muchas veces. Oh, man. Because I want to say, I want to say fries, but I don't think fries was your first job. No, no. ¿Qué fue mi primer trabajo? Oh, uh, 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 the old people home. No. No? No, ya, ya. Perdió. Daycare. No, no, ya de todas maneras. Michaels. Ya, no. What was it? Era factory to you. No sé si algunas de ustedes se acuerdan de esa tienda que era de años para atrás. Factory to you. Ven, mi amorcito. I would have got it wrong. I had no clue. Zero. No te acuerdas. A ver, ven para acá. Ven, mi amor. Ahorita te voy a enseñar lo que es bueno. ¿Es visto? Which side? Which side do you want? Ah, ¿por qué? Este lado. This side so you can see the camera. ¿Listo? A ver, déjale, le desmasajeo poquito nada más para que no te duela tanto. Antes de darle una inyección a alguien, te dan masajito así. Ok, tu turno. No me tiene tanta mierda como yo a él. Es que las manos de ellos están bien pesadas. Dale. My turn. What was my first car? In Spanish. And I had this car when I first met you. When I first met you. Pero es que yo no sé nada de carros. A mí con que tenga cuatro llantas con eso me le subo y nunca me le fijo a la marca al carro. Para que vean, no soy interesada. Ay, ¿cómo se llamaba? Yo sé. Yo sé que era. Era gris. Y era un... Alero. Oh, no. Yo sabía algo. Ni yo creía que él iba a agarrar bien porque... Nunca le pongo atención a eso. Pero... Algo... Algo se me quedó ahí grabadita. Wow. Ven para acá. No, en la frente, por favor. ¿Ah? No, así déjale. No, you can't take it off. No te lo puedes hacer. I'm trying to... Get it out from my eyes. Pero tú no me lo puedes hacer a mí en la frente porque me cae en los ojos. Ok, mi pregunta. Ah, yo que lo quería jugar con mi Chay también. Pero mi Chay no se anima a pegarme. Ok. ¿Qué actor es el que me gusta? ¿Qué actor es el que me gusta? Oh, guy. Guy actor. Un actor que siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho. Se me hace bien guapo y bien sencillo, hombre. Oh, man. Antonio Banderas. No, I'm just kidding. No, no, no. No, no, no. I'm joking. No, no, no. I'm joking. What do you mean? Why not? I was joking. I clearly said just kidding at the end. Ok. Esta vez te la voy a dejar pasar, pero la siguiente en cuanto digas la respuesta en... Cachetadón. ¿Favorite actor? Ok. ¿Tienes una chanza? Nada más te la voy a dejar pasar porque dijiste que no. Ok. Favorite actor. And I know this and right now I can't think. She's told me plenty of times. De puro coraje que sientes celos, no me va a decir la respuesta correcta. And I can't think right now. And I can't think right now. And I can't think right now. No te puedes acordar quién es? Di una. Una. Te voy a dar una oportunidad. Dale. Andale. Una. I can't think of anywhere. Chop, 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 chop. Kevin Hart. ¿Really? No. Hold on. You've told me. Dijo alguien que totalmente sabe que no me gustaría. You've told me and I don't remember. No se acuerda. Ay, gracias a Dios por esa memoria tan mala que tiene. That's not on top of my list. Don't, 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 don't tell me. Yeah, yeah. No, I know, but don't tell me. So later, later I can just spit it out. Like this person. No, pero les tengo que decir ellas. Las que han mirado mi video donde digo quién es la persona, el actor que siempre me ha gustado. Kevin Bacon. No. Que se me hace un hombre bien sencillo. I remember Kevin Bacon. She hates him. Keanu Reeves. Oh, sí. No. I know that one. Andaba cerca porque seguía poniéndole con K, con K. I know that one. A ver chiquitito, ven para acá. Pon ese cachetito de este lado. This one. Yo creí que me iban a dar mi tunda en esta. ¿Y cuál? How did... Ya, cállate. Ya. Nunca le gusta perder en juegos. I knew that one. That's not fair. That's like the easiest answer. Sí se la sabía, pero no se acordó del nombre. Yo por merito y le pegaba porque seguías diciendo todos con la K. He's the most humble man. He rides the train station. He donates his money to his movies. Dice que yo le digo que es un hombre muy sencillo. Dona su dinero a los pobres. Actúa. Es diferente pues. No es igual que los otros sectores. Ándale. La tuya. Mi... This is easy and I gave her an easy one on purpose. She's gonna slap me again. No, I gotta get through that. Dice que me va a dar una... My best friend in high school. Ay, claro. Pero... Ya ven como... Aquí les estoy comprobando que nosotras las mujeres tenemos mejor memoria que los hombres. Pon el cachete porque ya... No se si decírtelo. Yo no entiendo porque escogiste una tan sencilla. I gave you one easy one. Se llama... Nick. Yes. Nick Ramsey. Su mejor amigo. Órale. Es su mejor amigo. Fue su mejor amigo. Como no me voy a acordar de esto. No, I just... I wanted to give you one easy one. ¿Qué? ¿Tienen cerebro de pollo ustedes? ¿Una? ¿Dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Bueno. Entonces... Me toca mi... ¿Qué es la cosa que te he dicho que me gusta de ti más? Desde que te miré la primera vez fue lo que me llamó la atención de ti. ¿Qué me gusta de ti más? Hay muchas cosas. ¡Ay! Dices, son tantas las cosas. No. No, 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 no. No empiezas a mencionar cosas. Di la que más... Mi pecho. Me ganó. Su pecho. Siempre le he dicho que tiene pecho de pichón. Así. Y siempre... Hasta mi niñita dice, ahí va mi papá cuando pasa un pichón porque muy pechudo. No. Ok, ready? Ok, close your eyes. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cerrar los ojos? Well, because I don't want to get in your eyes. Ok. He's going to slap you, but... Oh! 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 ¡No me lo esperaba ahí! ¡Jajaja! 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 On one of your videos when I commented. So you can actually go back and check that I'm not lying. Dice que escribió cuál película fue la que a él le gusta. Es que tantas. Hay tantas. ¿Es de terror? No es de terror? The heck is that? The scary movie? Mmm... I can't tell you. My favorite movie, and I put two of them on here, so you have a good chance. Who's my favorite actor that I told you? Yo sé cuál, yo sé cuál, yo sé cuál. Tu artista favorita es Johnny Depp. Favorito. Es Johnny Depp. Ese es tu artista favorito, ¿verdad? Si es tu artista favorito. ¿Tiene que hacer una película con Johnny Depp? No. I also said somebody else. What's eating Gilbert Grape, or what's something Gilbert Grape? No. No? You got it wrong. You got it wrong. My favorite movie, and I put two of them. Edward Norton is one of my favorite actors, and I put American History X or Fight Club. Esas son las dos películas que le gustan. No, no. Es que tienes tantas películas. Eso no es justo. Yeah, yeah. But I put it on your video. No, pero... But I put it on her... Months ago. Yep. And we can look for it. But YouTube, hay veces que no me notifica de los comentarios. Hay veces que... This was months ago. Digo, yo nadie ha comentado y me meto. She's just getting mad because you lost. Y entonces... No, me meto y hay bien muchos comentarios que YouTube no me notificó. No. Yo estoy queriendo empezar a chillar porque me está cayendo de esta el ojo. Ok. En el ojo no. Ok. This side? This side. Let's even it out. Ready? One. Two. Three. Three. Qué malo. Vieron? Ya ven como nos tratan. Por eso es que no les hace uno de comer. I don't know who's winning right now. But this is pretty fun. So at the end you guys say who wins. A ver. Puedo probar. Del talco. No sabe muy rico. Oh, I hope the camera caught that. Dust came out your mouth right now. Pues lo puedo probar. Dice que ojalá y la cámara lo haya captado que me salió talco de la boca. Thank you. Ok. Qué le pasó a mi primer novio? He got fat and bald. Eli, no puedes estar contestando con cosas porque si dices eso esa va a ser tu respuesta. Dijo que se puso gordo y pelón ya mi primer novio. No, ya ahora sí, da bien tu respuesta. Porque si no vas a perder ya en esta. Ya voy agarrando el talco porque yo sé que no va a haber, no ha de haber puesto atención aunque le he contado la historia un montón de veces. Mi ojito. Ok, I apologize but say in English for clarification please. A ver, dice que... En inglés por favor. Si. Ya les dije. Tell me in English. Oh. So I can make sure that I get it right. So I make sure I understand. ¿Qué fue? What happened to my first boyfriend? ¿Qué le pasó a mi primer novio? What the heck? I don't know. Mike and Raymond scared them off. Yo qué sé. Ramón y Miguel lo asustaron. Mis dos hermanos mayores. Ya. Es todo. Es tu respuesta. Ya. Les dije que ella iba a agarrar el talco porque yo sabía que no se iba a acordar. Claro, no va a poner atención en mis historias que le cuento. Porque todo el tiempo le estoy contando historias. Se murió Eli. Se murió. He died. No way. Sí. Te he contado un montón de veces. Which one? El primero que tuve. Mi primer primer novio. Pregúntale Ramón. Ramón sí sabe esto. Mi primer novio. Póngalo así cuando. I don't know who he is. I guess. I don't know how I would have got that. That's not fair. Cierra la boca. Ni modo. Yo te he contado la historia así que a la siguiente pones atención. Ponga la boca. No te lo puedes quitar. I don't even know who the first boyfriend is. Ya ven. Pongan atención. Ok. Now another one. A place I'd love to be or live. Un lugar donde él quiere estar o quiere vivir. En un rancho fuera de la ciudad. Out of the city. En un rancho fuera de la ciudad. En un lugar verde. Fuera, fuera de la ciudad. ¿Qué es? This is like a half asse answer. You can't. Eso es como la mitad de una respuesta. Like if you ask that question. I would be like somewhere away from the city. Y like, no me preguntaste algo específico. Me preguntaste como en que lugar te gustaría vivir en una. Si has sido afuera. Ok. If I were to pick a place where I want to live. Like a place that I would love to be and live there. Describe the area. Where would I want to stay? en un lugar fuera de toda la gente me está preguntando qué específicos en un lugar fuera de toda la gente retirado de toda la gente como en un rancho lejos de la ciudad ya déjate que te dé la cachetada it's a 50 50 i'll give you two fingers no two fingers ya fue tu respuesta away from people you got that right in a wooded area with the lake it's not a ranch somewhere out in the woods with the lake so we can go fishing we talked about we even talked about this like last week in the back no verdad que no se está pasando i even drew it on her on her on her her no esas preguntas están así no two fingers pero yo la agarré la mitad exactly you got half so you don't get a whole hand you get two fingers les digo tratan de hacer trampa como saben que no sirven para poner atención tratan de hacer trampa cierro los ojos yeah close your eyes animal me considero una niña de rancho una niña de ciudad what do you consider do i consider myself a girl from town or a girl from the city or outside of the city outside of the city si me considero una niña de rancho la garro correcta yo no soy de la ciudad a mí no me gusta estar en la ciudad pero pues ni modo ok ready si this side you pick your side that side ok te toca andale andale que ya y anda oh my turn en cualquier ratito voy a empezar a chillar así que hay que apurarnos ok the name of my middle school what middle school did i go to wilson 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 no ya es la última ya es la última i got one more se llega a wilson gutieres middle school was my middle school wilson wilson was my elementary yo como voy a saber eso well we went to texas didn't we pues si pero oye mi terry works there gutieres middle school that's my middle school andale pues dale ok ya voy a empezar a chillar con este lado donde va a ser close your eyes yuboca eso no tiene yana eso es como yuboca your mouth your mouth yeah dale ok go 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 ready ready one two three move your hands i can't get in you're like this i can't get in and your mouth is open you're laughing i'm gonna put it in your mouth dale pues ya close your eyes put your hands down breathe breathe there you go all right all right so you have one more question right yeah and i have one more question ay amigos no jueguen este juego en casa ok ya la última last one nombra tres cosas que me no i didn't see i promise i didn't see i swear i didn't see tramposo así es de tramposo ya ven ya ven por qué por qué me enojo con él y por qué salemos peleado en los juegos tramposo de tiro nombra tres cosas que me caen mal name three things that i hate tú debes de saber que estas cosas me caen super mal lying cheating no ándale ándale está como lo que dijiste de la laguna dime la laguna que te dijera de que con una laguna three things that you hate antes no dijiste con un pescadito nadando ahí en medio three pieces tres cosas ándale three pieces three things that you hate sí la vas a agarrar mal what do you mean hate you hate people super mal you hate people who lie dice que odio que la gente eche mentiras yes or no no me que la gente eche mentiras no que tú me eches mentiras no cause even when your kids lie you get mad ah pues sí pues gente que que amo que debemos de ser honestos no me gusta que me eches mentiras cheaters cuando le ponen uno al cuerno también me cae mal pero no era de parte de mis preguntas then i give up i don't know there's no way of knowing ándale ya ven ya lo agarramos para atrás mis amigos no se preocupen por la del camiso de la laguna stealers no killers no cálmate me cae la gente que me levanta la voz cuando me levantan la voz nunca me ha gustado eso los bullies y luego me cae malas injusticias that's not fair no pues mi modo igual dice que no es justo pero igual yo pienso que la laguna con una laguna y árboles alrededor would it like the area esta es mi última pregunta amigas sí que hacerla hay que hacerla buena nada me hagan lisa nada más no te lo puedes estar quitando dale ya dame mi última pregunta last one last one and I made this one a good one she's not my favorite game to play my favorite game to play with I mean with with anyone just in general my favorite game to play hey I can't give you any clues you didn't give me no clues over there no tú tampoco en lo de las de estas de lo de la dice que yo no le di clave es como yo decir que es mi cosa favorita de cocinar todo el tiempo me la paso cocinando your favorite food to make with with the juicy crawfish stuff that would be like her favorite yeah yeah déjate nope you got your mind go pick something mis amigos y amigas quieren mirar que te de otra ya para irnos she gave me some it's my turn ¿cuál es? ¿huh? oh espérate era yo la que tenía que contestar um Lord's Mobile ¿no? Texas Hold'em ¿pero no dijiste juego de qué? Texas Hold'em ¿le gusta jugar esa cosa? déjame pegarte and I told you before we even talked about it like no one wants to play Texas Hold'em with me we even got the chips for me and you and all that stuff and I've been wanting to get it bueno mis amigas pues ya va a ser la última pregunta ya ven como son de tramposos no sé si sus esposos también serán igual de tramposos pero este se lleva el premio mayor por ser tramposos so if you didn't know something about Mayita Mayor here now you do if you didn't know something about me now you do yo pensé que me lo ibas a dar la vida no cause she has your eyes open dale pues dale 1,2,3 WOOOOO you want to get me back just for fun just cause I feel like being nice espérate estoy comiendo polvo amigas ay el cervívora no se siente mi hijo aquí está la la el el juego pero en español espero les haya gustado este video mis amigas ya ven como se porta eh ya miraron por eso es que me enojo con él y casi nunca juego juegos con él jajajaja tramposo jajajaja bueno los queremos mucho los admiramos hasta la próxima besitos adiós jajajaja 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 Gracias.